La gala comenzaba con el presentador Jimmy Kimmel llegando en paracaídas. Las provisiones se cumplieron y la película, toda la vez, en todas partes, fue la ganadora absoluta de la noche de los Oscars. Siete premios en las principales categorías, entre ellas, Mejor Película y Guión Original. Uno de sus directores, Daniel Kwan, recordó el origen migrante de sus padres a los que les dedicó el premio. Siguieron subiendo al escenario a recoger galardones miembros de la película, como la ganadora al premio a la Mejor Actriz, Michelle Yeoh, primera mujer asiática en ganar el Oscar, que además dejó un importante mensaje. A los más jóvenes les quiso decir que esa es la prueba de que a pesar de los años, los sueños se cumplen. Emocionados, Jamie Lee Curtis y Brendan Fraser, que por primera vez lograban un Oscar. El mejor actor de reparto, también con mensaje a su madre de 84 años y recordando que pasó un año en un campamento para refugiados y que de repente había ganado un Oscar. Entre las actuaciones que levantaron al público, la de Lady Gaga sin maquillaje, con una camiseta negra, con la banda sonora de Top Gun, y Rihanna interpretando Leave Me Up, nominada a Mejor Canción Original. ¡Suscríbete al canal!